Patricia, ¿cómo se detecta con este test de una manera más rápida y no tener que esperar por ahí 48 horas para saber si es la bacteria a la que tanto se teme hoy? Me parece importante considerar que esto es un método diagnóstico rápido, como vos bien decís, pero que no implica que los pacientes no deban tener un adecuado diagnóstico y evaluación desde el punto de vista médico. El test de diagnóstico rápido es una herramienta que nosotros conocemos desde el punto de vista, sobre todo para la atención de la población pediátrica, que de alguna manera complementa el diagnóstico hecho por parte del profesional médico. Esto es, es sumamente importante la evaluación porque, por ejemplo, podemos tener un test de diagnóstico rápido, negativo, lo cual conlleva el cultivo pertinente que tarda 48 horas y es el profesional el que indica cuál es la evolución. O sea, para ser más clara, es una herramienta más que contribuye al diagnóstico hecho por un profesional médico de una infección que de acuerdo a su expertise puede ser producida por esta bacteria que vos decís. ¿Cómo funciona ese test? ¿Por qué es más rápido? No, es la metodología, digamos, por la cual están mostrando, creo que ahí en cámara, digamos a través de la par, por una determinación, una técnica diagnóstica, se puede visibilizar la aparición o la presencia o no de la bacteria. Pero insisto que vos tenés que, o sea, no porque yo tenga un paciente con fiebre, a todos le van a hacer el test diagnóstico. Digo, esto es importante porque si no comunicamos bien, prescindimos de la evaluación médica, digamos, una mamá se puede ir con la sensación de una falta de diagnóstico porque el médico no lo indicó. Esto se suma a la evaluación del profesional, quien a través de scores que manejamos los médicos, determinamos la necesidad de ayudar al diagnóstico con una tecnología de diagnóstico rápido. Después están los métodos diagnósticos convencionales que hacen que tengamos que esperar a que la bacteria crezca y que complementan el cierre diagnóstico a través de esta metodología. ¡Gracias!